Una reunión que hacemos habitualmente entre los directores con la Secretaría de Salud, el doctor Coquiboff y Fabiana Zelasky, Pablo Anaya y yo, decidimos mostrar, brindar la solidaridad a los damnificados por las inundaciones en La Plata, así que nos contactamos con el Ministerio de Salud de la provincia ofreciendo nuestra ayuda. Desde acá, desde Trenquelauken, se ofrecieron, hay dos pediatras, cuatro médicos generalistas, un médico clínico que ofrecieron su ayuda y van a viajar, y después hay 14 enfermeros aproximadamente, entre Salud Comunitaria, Tercera de Descapacidad y el hospital, que manda a 11 enfermeros al hospital. ¿Cuándo estarían saliendo? Estaríamos saliendo el miércoles a la noche en el micro municipal, junto con los pacientes que viajan habitualmente a La Plata, vamos a trabajar allá jueves y viernes, y el viernes a la noche volveríamos en el micro municipal. Tratando de la recuperación sanitaria en la ciudad de La Plata. Sí, la realidad es que es una ciudad que nos alojó a muchos de los que hoy estamos acá, y hoy están en una situación de riesgo y de necesidad, y esto la realidad es que a cualquier ciudad que le pasara va a necesitar de la colaboración del resto, así que ofrecemos nuestra solidaridad en la medida de las posibilidades que tenemos. Pero uno nunca sabe que el día de mañana puede necesitarse ayuda también, ¿no? Sí, la verdad que si hubiera pasado acá probablemente, no sé si estaríamos igual, pero estaríamos necesitando algún tipo de ayuda, así que la idea es brindar esta solidaridad, vamos a ir en el micro municipal y hay una médica que pone su coche, y allá estamos buscando la manera de hospedarnos entre la gente que tenemos conocida y a lo mejor algún tipo de pensión o algo que nos consigue el municipio para poder bañarnos y comer algo el jueves a la noche. ¿Estarían regresando a nuestra ciudad? El sábado por la mañana. Buena respuesta por parte de los médicos, de los enfermeros. Sí, sí, muy buena respuesta. Hay 22, 23 personas que se ofrecieron desinteresadamente en ir a colaborar.